La Municipalidad de Marcos Juárez y específicamente Tránsito, que es el órgano de control sobre las empresas de remises, la única responsabilidad que tiene es receptar cada vez que una empresa cambie la tarifa, receptar esa tarifa a los efectos de tomar conocimiento. La Municipalidad no es reguladora de tarifa ni controladora. Lo que sí se puede hacer desde la Dirección de Tránsito, lo comentaba esta mañana, es que si, de acuerdo a las tarifas que nosotros fuimos notificados en el año 2007, posterior a esa modificación hubo alguna variación sin previo aviso, aquella persona que haya tomado un remis y considere sentirse damnificado, puede venir y exponer acá en la Dirección de Tránsito y nosotros pediremos el informe a la empresa con la cual viajó supuestamente esa persona y bueno, después devolverle una respuesta al contribuyente para informarle si estaba en lo correcto o no. Lo que nosotros tenemos informado al día de hoy es que las empresas, las tres empresas por igual, están con una bajada de banderas de 2 pesos con 50 y un incremento de 10 centavos pasados los mil metros, es decir, posterior a los mil metros, cada 100 metros un incremento de 10 centavos. Y hay una empresa que está en 8 centavos, pero no habría una diferencia tal. Eso es en lo que respecta a tarifas. Y después en lo que respecta a controles de los remises, la Dirección de Tránsito trimestralmente recibe de cada una de las empresas la planilla de inspección técnica que la Dirección de Tránsito, a través de una empresa tercerizada de Marcuara, que era firma Ponsetti Hermano, efectúa esa inspección sobre toda la unidad de remises para controlar todo lo que es la parte de seguridad del vehículo y dentro de los ítems que controlan se incorporó también la tenencia del odómetro, el cual debe estar colocado y en funcionamiento. ¡Gracias!